Hola, mi nombre es Alejandro Badía, me decidí hacer este video por la impotencia que siento por el tema de las vías de Ferromex en Irapuato y sobre todo por la declaración que fue el día de hoy por el alcalde. Empiezo preguntándole a todos, ¿a quién no le molesta que el tren siga pasando por Irapuato por la pancha urbana? Dos cuantas veces hemos dicho, ay ahí viene el tren, ya se me hizo tarde, no sé, cuántas veces hemos tenido tanto estrés por el tráfico del tren, porque se nos hace tarde, y cuántas veces hemos escuchado que alguien por estar detenido con el tráfico del tren lo asaltan y adiós. Lo que sí pasa hoy y que sí lo dice la gente de Ferromex es que va a haber un muro de lado a lado de dos metros metros de altura con una malla de un metro. ¿Cuáles son las principales problemáticas que vemos con esto? Tres en específico. Uno, el tema del derecho de vía, de paso o de los peatones que están. Número dos, el tema de inseguridad. Y número tres, el tema de imagen urbana. Iniciaron la colonia primero de mayo y nadie les avisó nada, nadie fue sensible al tema y nadie tuvo la atención de explicarles el proyecto a la colonia. El viernes nos manifestamos ahí en la primera de mayo contra el muro en Irapuato. Y todo lo que vienen escuchando y se ha escuchado en redes, en medios y noticias. Lo que sí quiero dejar claro, primero, nunca se habló de gobierno municipal. Segundo, todo el tema era hacia Ferromex. Y sabemos que es un tema federal, pero el alcalde, en vez de sacar una solución, lo que mejor fue juzgar si era líder o no, si vivía en la colonia o no, si me afectaba o no. Y que nadie se ha dado cuenta del tema hasta que yo me puse a transmitir en vivo de la situación que estaba pasando por el tema de Ferromex. Esta es la solución que le das a los habitantes, descalificándome que no vivo ahí y que entonces no tiene por qué afectarme. También me preguntan en calidad de qué voy. Pues voy de ciudadano, no necesito un puesto para poder involucrarme en una problemática que está en Irapuato. Sabemos que por lo menos hay seis cruces de las vías en Irapuato. Uno de esos es este. Y vivo cerca de aquí y paso diariamente por arriba o por abajo, depende de qué tenga que hacer. Lo que sí, y creo que es lo que se ve de ver, es un proyecto de cómo sacar las vías. Es cómo darle seguridad a Ferromex, pero sin darle inseguridad a los ciudadanos. Ese es el proyecto. Lamento que metan a mi partido en este tema que nunca lo he mencionado. Les platico, voy a seguir con el tema hasta donde pueda seguir involucrándome, ayudándome como ciudadano. Pero al presidente sí le quiero pedir respeto a mi persona y a toda la gente que está involucrada en esto, porque en ningún momento lo hemos ofendido, como usted sí lo ha hecho. Y no estamos, no porque estemos pidiendo una solución, somos rateros. Si hubiera estado aquí, alcalde, hubiera sabido que aquí hay médicos, veterinarios, padres, jubilados, madres de familia, estudiantes, muchas personas que están involucradas en el movimiento de esta problemática. Ojo, no le voy a permitir que siga dañando mi imagen. No me responsabilice, no me responsabilice por lo que es, lo que le toca a usted. Y si en los videos se alcanza a ver a los malandros, y si usted los conoce, pues no sé qué están haciendo en la calle y en otras de los barrotes. O sea, si usted los conoce y no ha hecho nada, yo no tengo la culpa. Y la verdad no entiendo su declaración. Lo que sí, y lo que sí le pido en otra declaración es que se retracte de las cosas que me dijo, porque sus acusaciones no tienen ninguna prueba. De hecho, sí quiero os apuntualizar de, si algo me llega a pasar a mí, responsabilizo directamente al alcalde por haber puesto mi nombre públicamente. O sea, en este tema en específico. Pero sí, ya volviendo al tema y para concluir, hay muchas firmas, hay muchos liderazgos en este movimiento. O sea, hay gente que se ha involucrado realmente porque está preocupado de lo que pueda suceder y no podemos seguir haciéndolo chiquito. Lo que sí es decirles muchas gracias por poder compartirlo, por poder platicarlo, por poder socializarlo y llegar a una solución de esta problemática de no es de la Primera de Mayo. Es de todo de lo cuanto. Gracias.